La celebración por los 10 años de Lian tuvo como temática el fútbol, deporte favorito del menor. A través de su cuenta de Instagram, la modelo y conductora de Estas en Todas le dedicó unas tiernas palabras a su primogénito Lian, a mi golden boy, Happy Birthday mi amor. Hace 10 años llegó el niño más hermoso que Dios me pudo mandar, un gordito cachetón que me dio el título de mamá. Lian nunca alcanzarán las palabras para decirte todo lo que te amo, todo lo que te admiro y todo lo que eres para mí. Una década amándote, una década que mi corazón late a mil cada vez que te miro y a veces siento que es un sueño. Mi maestro, mi inspiración eterna, mi valiente bebé, desde tu llegada a este mundo me has enseñado a ver la vida con esperanza, con delicadeza y con calma, porque contigo los minutos son un respiro para el alma, contigo el mundo se detiene. Gracias por elegirme como tu mamá, mi Lian, eres todo lo que soñé y más. Noble, amoroso, juguetón, sensible y luchador, hoy y todos los días honro tu vida, mi amor, a celebrar estos 10 añazos mágicos. Mi eterno golden boy, eres luz y brillas a kilómetros de distancia. Te amamos, se lee en el mensaje de Natalie. La publicación está acompañada de distintas fotografías familiares a lo largo de la vida de Lian. De acuerdo con las instantáneas que Natalie compartió, se aprecia a Lian vistiendo la camiseta número 10 del Inter de Miami, donde juega el astro argentino Lionel Messi. ¡Suscríbete al canal!